¡Aprendo en casa! Bienvenidos y bienvenidos a Leemos Juntos. Leemos Juntos es un programa creado para todas y todos los peruanos, donde podrán imaginar, disfrutar, soñar y seguir su camino como lectores y lectoras. Y recuerden que este programa es para las niñas y los niños de primaria. ¡Hola a todos y a todos! ¡Bienvenidas y bienvenidos! ¿Qué leías, Carola? Una décima que me leyó mi primo que está en secundaria. ¿Lo llamaste? No, mi primo vive con nosotros. La anoté porque me gustó mucho. ¿Quién es el autor de la décima? Nicomé de Santa Cruz, uno de los mejores decimistas del Perú. La voy a leer para todos los que nos escuchan. Que quede como un anís cada calle, cada esquina. Que la limpieza de Lima se extienda a todo el país. Que en Londres, Roma o París nos envidien en verdad. Esto será realidad cuando entre todos nosotros vigile un vecino al otro, que nos ensucia la ciudad. Linda décima. Además incluye un buen consejo para el cuidado de la ciudad. Sí, profesora. Con las décimas se pueden tratar muchos temas, Carola. Profesora, entendí que se llama décima porque contiene siempre diez versos juntos. Así es. ¿Eso te lo explicó tu primo? Sí, él explica bien. Parece profesor. Ah, sí. ¡Qué interesante! Te cuento, Carola, que hoy leeremos una décima de Fernando Ojeda Mendoza, un caballero de la décima. ¿Cómo un caballero de la décima? Los caballeros de la décima es el nombre con el que se conoce a un grupo de decimistas muy notables de nuestro país. ¿Decimistas? ¿O sea que escriben décimas? Sí, así se les llama. Fueron creativos y excelentes para improvisar cada vez que se lo proponían o los invitaban a hacerlo. ¿Leeremos sus décimas? Sí, la de uno de ellos. Para eso he invitado a una de las hijas de don Fernando Ojeda. Estoy esperando que... ¡Ah! Ahí llegó Leonor. ¡Hola, Leonor! Hola, Marita. Hola, Carola. Saludos, familias. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y tengo aquí lo prometido. Traje una grabación de una décima de mi padre. ¡Oh! ¡Qué orgulloso se debe sentir de tener un papá decimista! Sí, Carola. Mi padre fue un gran decimista y un hombre trabajador. Honesto, cariñoso, de un carácter muy bonito que nos animaba siempre a ser mejores. ¡Qué bonito! Cuéntanos un poco de don Fernando Ojeda. Empezaré diciendo que nació en Barrios Altos, zona tradicional de Lima, un 30 de mayo de 1926. Vivió 91 años. ¡Ah! ¿Son 91 años? Vivió hasta bien viejito. ¿Siempre escribía décimas? Sí, era algo que le gustaba. Por ello, formó parte de los Caballeros de la Décima, junto a Diego Vicuña, Roberto Arriola, Germán Zúnico, entre otros. También integró la agrupación de decimistas del Perú. Sé que don Fernando recibió varios premios, Leonor. Así fue Marita. Recibió reconocimientos de la Asociación de los Bioneros Literarios e instituciones como la Escuela Nacional Superior de Folclor y la Casa de la Literatura. Esto por ser decimista y difusor de la literatura oral. Además, participó en encuentros nacionales y todas las versiones de la Maratón de la Décima, que dura 10 horas. ¿Qué? ¿Tantas horas recitando? Leonor, ¿puedes leer una de las décimas de tu papá? Claro, mi hermana María escogió una décima para hoy, pero la ha grabado para todos y todas nosotros mi hermana Mirta Ojeda Chávez. Carola, Mirta y Mari son profesoras. ¿En serio? Saludos para los profesores Mirta y Mari. Gracias, queridas colegas, por este aporte a Leemos Juntos. Bien, Leonor, por favor, compártenos la décima de don Fernando. Niñas y niños, ¿estamos listos para escucharla? Prepárense, porque vamos a comenzar. Y recuerden que este programa es para las niñas y los niños de primaria. Décima de mi padre, don Fernando Ojeda Mendoza. El libro, yo seré ese profesor que te enseña sin regaño. Te acompaño todo el año. Soy tu libro, sí señor. Desde la faz de este mundo, en mí se posa la historia. Es eterna mi memoria, soy un cerebro fecundo. En bibliotecas abundo, ofreciendo lo mejor. Cual un hermano mayor voy contigo a cualquier parte. Es mi misión enseñarte, yo seré ese profesor. Desde tu letra primera, hasta tu estudio final, yo seré tu amigo leal que se da en forma sincera. Me verás en toda esfera, para nadie seré extraño. Aunque algunos me hacen daño, yo perdono al indolente, como todo buen docente que te enseña sin regaño. La sabiduría humana, su legado me confía. Una eterna profecía, mis páginas engalana. Cual tañido de campana, por el hoy, por el ogaño. Para el hombre más uraño, soy buen amigo constante. Si me buscas, al instante, te acompaño todo el año. Revestido en fino empaste, o con un forro modesto, el mismo servicio presto, tengo yo lo que buscaste. Si tu vista en mí fijaste, seré mudo profesor, que te entrego con amor mis páginas en consulta. No tengo verdad oculta, soy tu libro. Sí, señor. La décima de don Fernando me ha dado ganas de abrazar a mis libros y decirles gracias por ser mis maestros. Me imagino, Carola. Mi papá tenía esa capacidad de provocar esas emociones. Además, le gustaba escribirles décimas a los familiares, a los vecinos, a los amigos, como presente para homenajear y celebrar cumpleaños, matrimonio, aniversarios, graduación de la universidad, nacimiento de un bebé, en fin, todo momento importante para cada persona. Sé que todos lo seguimos queriendo y admirando mucho. Así es. Qué acertada la selección de esta décima por parte de tu hermana. Está dedicada a uno de los símbolos de Leemos Juntos, el libro. Sí, ella como docente ha sabido elegirlo. Sí, a mí me gustó mucho. Cuando escuché los versos, en bibliotecas abundo ofreciendo lo mejor, pensé en muchos estantes llenos de libros de colores, empastados, en muchos lugares del mundo, y que las personas agarraban con cuidado cada ejemplar. Lo abrían, leían y tomaban otro. Así hasta leer todos. Profesora, ¿podré leer muchos libros de la biblioteca de la escuela cuando regresemos? Claro, Carola. Como dijo don Fernando, los libros serán tu hermano mayor que te acompañará a todas partes, tu amigo leal y ciencia. Llevar un libro como compañero para leer todo el tiempo es la mejor de las compañías. Por supuesto. ¿Y qué significa la sabiduría humana? Su legado me confía. Los libros, Carola, tienen en sus páginas todo lo que los humanos hemos ido descubriendo y aprendiendo sobre el mundo y sobre nosotros mismos. Ah, cuando crezca, voy a escribir un libro para contarle a las niñas y niños todo lo que he sentido y aprendido aquí en Leemos Juntos. ¡Qué buena idea, Carola! Leonor, muchas gracias por habernos traído esta bella décima de don Fernando Ojeda Mendoza. Y contarnos todas esas cosas bonitas de su vida. A nombre de mi familia, gracias a ustedes por la invitación. De nada, Leonor. Bueno, me despido de ustedes, Marita, Carola y de todas las familias en sus casas. Cuídense mucho. Anímense a leer décimas. ¡Chao, Leonor! ¡Adiós! Familias, los invitamos a leer décimas y a investigar sobre ellas. Pueden comenzar escribiendo sobre todo lo que hacen y lo que celebran o conmemoran. Recuerda, hacerlo en 10 versos. Renglones. Por cada estrofa. Le doy en mi casa que cada uno escriba una décima para leerla juntos el fin de semana. Y tu papá puede acompañarlos tocando la guitarra. ¡Claro! Y ahora sí, nos vamos pensando en las bellas décimas que podemos crear. Hasta pronto, familias. Espero que me salgan bien mis décimas y a ustedes también. ¡Chao, amigas y amigos! ¡Aprendo en casa! Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero